Has venido a decirme unas palabras Que te arrepientes de haberme dejado solo y sin tu amor Tú ya no te preocupes y yo ya vivo enamorado Ya todo lo malo ha pasado y te he olvidado Ahora dices que me quieres, que no puedes olvidarme Has venido demasiado tarde y se ha vuelto a enamorarme No deseo tu valor, prometas perder tu corazón Ahora tengo ya un nuevo amor que me da toda su comprensión Yo te quise con pasión, yo te amaba con toda mi piel Pero esto ya se terminó y lo nuestro ya no puede ser Yo te deseaba y tardé en olvidarte Pero ya es tarde para volver a perdonarte Un día me enamoraste y luego me dejaste Hasta que por fin se agotó mi paciencia Ahora dices que me quieres, que no puedes olvidarme Has venido demasiado tarde y se ha vuelto a enamorarme No deseo tu valor, prometas perder tu corazón Ahora tengo ya un nuevo amor que me da toda su comprensión Yo te quise con pasión, yo te amaba con toda mi piel Pero eso ya se terminó y lo nuestro ya no puede ser Es demasiado tarde ya No deseo ya tu amor, no No deseo ya tu amor, no No deseo tu valor, prometas perder tu corazón Ahora tengo ya un nuevo amor que me da toda su comprensión Yo te quise con pasión, yo te amaba con toda mi piel Pero eso ya se terminó y lo nuestro ya no puede ser No deseo ya tu valor, prometas perder tu corazón No deseo ya tu valor, prometas perder tu corazón No deseo ya tu valor, betas aí No deseo ya tu valor, prometas? No deseo ya tu valor, prometas baивают